Los operadores de trailer están hechos con una madera muy distinta al resto de las personas. Desde antes del amanecer, ya están listos para cumplir con su viaje en carretera, sin conocer su destino y cuándo regresarán. Se podría pensar que son solitarios, fríos y desapegados, pues por su trabajo tienen que actuar con dureza. Pero con el tiempo y el trato con ellos te vas dando cuenta que son personas apasionadas por su trabajo, que valoran los buenos tiempos en compañía, pero que están dispuestos a sacrificarlos por el simple hecho de escuchar el motor de su camión, que disfruten las cosas simples, que están dispuestos siempre a ayudar a sus compañeros porque saben el valor que tiene el hecho de que tiendan la mano cuando piensas que estás solo, que sienten un gran orgullo manejar un trailer. Son personas admirables que nos dejan una gran enseñanza. Conocen el valor del tiempo, el tiempo para estar en familia, el tiempo para conducir largas distancias. El tiempo para llegar a tiempo y cumplir con su palabra, y el de la empresa que lo respalda. No solo son operadores, son más que eso, pues conocen también su camión, que funcionan como uno mismo, que se cuidan el uno al otro, y cumplen así su misión. Siempre alerta, siempre enfocado en su misión de llegar a tiempo, de forma profesional, seguro y responsable. El sacrificio que realizan todos los días, el esfuerzo, el valor, y riesgos a los que se exponen, no son en vano, pues su familia lo agradece, y se siente orgullosa de ustedes. Su trabajo hace crecer a México, ya que empresas, empleados y sus familias, confían que la carga llegue con bien a su destino. Decidieron ser operadores, y solo algunos son los que cumplen con este perfil, pues es un trabajo único, para gente única. SRI, quiere agradecerles a todos ustedes, el que formen parte de este equipo, que con los años, hemos llegado a ser más que un equipo de trabajo, una gran familia. Gracias por ser parte de este equipo de trabajo, que con los años, más que un equipo, somos una gran familia. Esfuerzo, constancia, voluntad inquebrantable, pasión por su trabajo, compañerismo, solidaridad, amistad, profesionalismo, SRI. 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 SRI.